Mezclar el dinero del negocio con el del hogar, no ahorrar sin atreverse a pedir créditos financieros y no saber cómo costear la mano de obra, son algunos de los errores más frecuentes que cometen los microempresarios. Algunas entidades se unieron para brindar educación financiera a los interesados en crear empresa y generar empleos. La Cámara de Comercio, la Banca de las Oportunidades y Iván Coldex encontraron los errores más frecuentes de los microempresarios para hacer crecer su empresa. Mezclar las cuentas del negocio con las cuentas del hogar. Segundo, no llevar la contabilidad de la empresa a lo que le impide tomar decisiones financieras acertadas. Tercero, no conocer la oferta de financiación distinta a la que ofrecen los bancos tradicionales. Cuarto, gastarse los excedentes de capital. Tenga presente que parte de la utilidad de su empresa debe ser reinvertida para el crecimiento de la misma. Las cifras reflejan que la mayoría de negocios inician por pequeños emprendimientos y microempresarios que buscan hacer empresa en Colombia y generar empleo. Según datos de Confecámaras, más del 99% de las empresas en Colombia son BIPIMES y generan más del 70% del empleo en el país. Es por esto que estas entidades crearon un programa gratuito para que los microempresarios empiecen a tener una educación financiera que cambie conductas que generan pérdidas. Para que de la manera más simple apropien conceptos asociados a la contabilidad, al costeo, a los pagos digitales y a los seguros y de esta manera puedan desarrollar en largo plazo su negocio. Además, aprenderán y aplicarán en sus empresas conceptos sobre manejo de cuentas, fijación de precios, ahorros y créditos con el fin de apoyar a las MIPIMES para que generen empleo. Los interesados se pueden inscribir gratuitamente en www.bankoldex.com Gracias por ver el video.